La portabilidad numérica es uno de los derechos que ha establecido la LUC, que le da la posibilidad a todos los usuarios del servicio de telefonía móvil de poder cambiarse de operador conservando su número telefónico. En este sentido, sin duda entendemos que es un beneficio directo para todos los usuarios, o sea, todos los ciudadanos, en tanto van a tener la posibilidad de elegir con mayor libertad, sin tener barreras a la hora de cambiarse. Y por otro lado, entendemos que también es bueno para las empresas y para la competencia, dado que es una barrera menos para lo que es la dinamización del mercado. Estuvimos trabajando desde septiembre del año pasado en lo que es un cronograma, aprendiendo de lo que son las experiencias de otros países, y buscando plazos razonables, pero exigentes, para que este derecho pueda ser real cuanto antes. En ese sentido, considerando las diversas etapas, entendemos que el octubre es una fecha razonable en la cual ya podemos haber hecho todos los pasos previos que necesariamente tenemos que realizar para que la implementación de la portabilidad numérica sea bien y se pueda realizar con éxito. Si deseas cambiarte a otro operador, por el motivo que sea, podés hacer el trámite correspondiente, que el trámite busca justamente proteger tanto al usuario como también a las compañías, o sea, respetando lo que son los compromisos asumidos, así como estableciendo determinadas limitaciones en lo que es la cantidad de veces que una persona se puede llegar a aportar por año, dado que entendemos que si un usuario cambia mensualmente, eso puede llegar a afectar a lo que es la prestación de los servicios. Entonces, por un lado, se estableció que un máximo de tres veces la aportación por año y una estancia mínima, una vez entre cambio y cambio, de 30 días en el operador al cual se pasó. ¿Qué debe hacer aquel usuario que está interesado en cambiar de empresa? Eso es importante, nosotros estamos trabajando mucho en lo que es la difusión para que las personas sepan cuáles son los pasos y tenga información y pueda hacer una decisión informada, ¿verdad? En este sentido, hay diversos sujetos que actúan en lo que es el proceso para que el usuario pueda ser efectivo a su derecho. Por un lado está el operador donante, que es el operador del cual se estaría yendo ese usuario, está el operador receptor, que sería quien estaría recibiendo a ese usuario que ha elegido pasarse del operador donante al operador receptor, y hay un tercer sujeto que es el ABD, que justamente es un actor clave en todo lo que es la implementación y el desarrollo de la portabilidad numérica, dado que el ABD va a ser quien estaría coordinando y sincronizando los diversos cambios para que se hagan efectivos acorde a lo que establece la ley, el reglamento, así como las diversas pautas que han acordado en el Comité de Portabilidad Numérica los operadores, prestadores de servicios. En ese sentido, me interesa destacar especialmente que el 5 de febrero, el viernes pasado, hicimos un llamado, una convocatoria, para diversas empresas que prestan este servicio de administración de base de datos, ABD, como se le suele denominar, presenten su propuesta para que vengan a brindar esos servicios aquí en nuestro país. ¿Qué plazo tienen? El llamado, como decías, se inició el 5 de febrero, ya los pliegos ya se pueden adquirir, y el plazo de apertura va a ser el próximo 10 de marzo. ¿Estiman que pueden haber muchos cambios de usuarios en el correr del próximo tiempo? La realidad es que los operadores, que son quienes están en la cancha diaria, son optimistas en el sentido de que hay muchos usuarios que desean tener esta libertad, esta posibilidad de poder migrar hacia otro prestador conservando su número telefónico. Así que, en realidad, hasta que no estemos en la cancha, en el baile, directamente no puedo decir un número exacto, pero sí hay diversas estimaciones y somos optimistas, dado en el sentido de que es un derecho que la población quiere poder tener.